Marzo 22 Reposar en la benevolencia de Dios Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Salmo 116, 7 Lectura adicional recomendada, Salmo 145 David se dice ahora a sí mismo que descanse, dado que Dios se ha mostrado benevolente con él. ¿Basta la experiencia de la gracia de Dios para aplacar el temor y la inquietud de nuestras mentes? Eso es lo que David parece indicar aquí al afirmar que, dado que ha experimentado el alivio del auxilio divino, puede recuperar su reposo. Pero si los fieles recuperan su tranquilidad de espíritu únicamente cuando Dios se ha manifestado como su libertador, ¿Qué margen queda para el ejercicio de la fe y qué capacidad tendrán las promesas para tranquilizar nuestras almas? Ciertamente, aguardar sosegadamente y en silencio las muestras de la benevolencia de Dios oculta a nuestros ojos es la prueba indudable de la fe. Cuando una fe sólida tranquiliza la conciencia y fortalece el espíritu, así también, según Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo el tenimiento reina allí de forma absoluta. Filipenses 4, 7 De ahí que los piadosos se mantengan impasibles, aun cuando parezca como si el mundo que los rodea se estuviera viniendo abajo. ¿Qué significa volver a tu reposo? Por mucho que los hijos de Dios sean arrastrados de un lugar a otro, reciben su apoyo de la palabra de Dios de tal forma que no pueden apartarse de forma completa y definitiva. Al confiar en la promesa de Dios, se encomiendan a su providencia hasta cuando se sienten profundamente angustiados y asustados, así como tristemente trastreados por las tempestades de la tentación. En cuanto Dios acude y solxime, su paz interior se acudera de sus mentes. Además, cuando se manifiesta la gracia de Dios, reciben motivos para el gozo y la alegría. Esta última clase de tranquilidad es la que pide David con la declaración de que, aun cuando ha tenido durerosos motivos para sentirse inquieto, ahora es el momento de debitarse tranquilamente en Dios. Las tormentas de la vida pueden agitar nuestras mentes y nuestros espíritus de tal forma que nuestra única opción sea correr desesperadamente hacia la roca de nuestra salvación. Allí no solo encontramos alivio de las tentaciones y los ataques de la vida, sino que, mediante la gracia, también se nos restaura el reposo interior, o la confianza de que Dios nos cuidará. ¿Has experimentado esa paz que sobrepasa todo el perdimiento? Marzo 22 La obediencia es libertad. Es mejor seguir el plan del Maestro que hacer algo para lo que no fuiste diseñado, es decir, dominarte a ti mismo. Es verdad que lo que más necesitamos es ser rescatados de nosotros mismos. El mayor peligro que enfrentamos es el peligro que nosotros mismos somos. Nuestra perfección de nosotros mismos es un delirio y lo que tendremos a hacer es desastroso. Si pones estas dos verdades juntas, solo te llevan a un lugar, la muerte. Si tienes hijos, sabes que esto es cierto. No te tomó mucho tiempo para darte cuenta que estás lidiando con un pequeño soberano, quien piensa que no necesita ninguna autoridad más que él mismo, aún sin todavía hablar o caminar. Ya rechaza tu sabiduría y tu autoridad. No tiene idea de qué es bueno o malo para comer, pero se enfurece si intenta exponer en su boca algo que ha decidido no querer. Unos meses más tarde, tiene poca habilidad para comprender el peligro de una claviza eléctrica, pero intenta insertar sus dedos en él. Recién se lo había exprimido. Quiere tener completo control sobre su hora de dormir y su dieta. Cree que es su derecho gobernar su vida, así es que luchará en contra de tus esfuerzos por someterlo bajo tu amorosa autoridad. Tu pequeño no solo resiste tus intentos de ponerlo bajo tu autoridad, sino que intenta ejercer su autoridad sobre ti. Es pronto para decirte lo que debes hacer y no batalla para decirte qué cosas estás haciendo que no le gustan. Festeja cuando te sometes a sus deseos y encuentra formas para castigarte cuando no lo haces. Ahora, esto es lo que necesitas entender. Cuando llegas al final de un largo día, de esos en que tus hijos las ingenian para ser particularmente rebeldes. Y cuando tú estás sentado en tu sofá, cansado y frustrado, necesitas recordar que eres más parecido a tus hijos de lo que crees. Todos queremos gobernar nuestro mundo. Cada uno de nosotros tiene momentos en los que ve la autoridad como algo que culmina la libertad, en vez de otorgarlo. Cada uno de nosotros desea que Dios firme al final de nuestra lista personal de caprichos. Celebramos y, si lo hace, celebramos su bondad. Pero si no lo hace, nos preguntamos si vale la pena seguirlo. Celebramos su bondad, pero si no lo hace, nos preguntamos si vale la pena seguirlo. Así como nuestros hijos, cada uno de nosotros busca ser y hacer algo contrario al diseño del Creador. Entonces, la gracia viene para aniquilar nuestro delirio de autosuficiencia. La gracia de Dios obra en nosotros para destruir nuestra peligrosa esperanza de ser autónomos. La gracia nos ayuda a alcanzar lo que realmente necesitamos y a someternos a la sabiduría del Dador. Si, es libertad, la gracia nos rescata de nosotros mismos. Para profundizar y ser alentados, Salmo 119, 1 al 88.